De ahí está el baniario, les vamos a dar la chance de que se metan a nadar. ¿Nunca se ha visto un baile afuera del olímpico aquí en este lugar? Primera vez. ¿Por aquí en el barrio? Vamos a estar a la sombra roja donde el simoné y el barrio. Mis amigos, vamos a pasar a ver la instalación. El bailador se va a poder desprender a lo que sabe hacer, a bailar Fania 97 y el barraco. Llegó la Fania y que tiembla. Estás a ver caído. Nunca se ha visto un baile afuera del olímpico. ¿Por qué regresaron en el ex baile olímpico, tu aniversario, pudiéndolo haberlo hecho en más lugares? Y se salió la pena, las desveladas, el esfuerzo, el miedo. Y todo lo que vivimos. Bienvenido al canal de Richard TV y a todos los públicos. Solo a la banda de Mayín. Al contrario, bienvenido a toda la comisión que viene ya viendo este gran video. Gracias a Richard por estar aquí con nosotros. Venimos de trabajar, no hemos parado, gracias a Dios tenemos mucho trabajo. Pero llegó el momento, llegó el día tan esperado, ¿no? No podía ni yo ni dormir de la emoción. Estoy emocionado, estoy contento, regresamos a casa Richard, regresamos a nuestro barrio, a la cuna donde por muchos años hicimos bailes, casi cuatro años quedamos sin hacer bailes aquí y ya estamos una vez más en el barrio. Yo iba bien en la primaria de ahí enfrente, imagínate, yo aquí viví muchos años, por eso digo que es casa, aparte de los bailes, porque somos radicantes de aquí. Son unas emociones encontradas muy bonitas. Y en esta ocasión, como lo estabas comentando, mi buen Mayín, la casa, el templo del movimiento sonidero, porque aquí todos los bailes son aquellos que cumplen grandes aniversarios. Y mi pregunta es, mi Mayín, ¿por qué regresaron en el ex bañero olímpico tu aniversario, pudiéndolo haberlo hecho en más lugares, ya que hay mucho público que también te sigue? Sí, sí, no, la idea era en Chimalhuacán, porque la última vez estuvo muy bueno el baile, tú lo viviste, sí, muy amplio, muy sabroso, pero ahorita hay mucho cambio de gobierno, entonces no estaba 100%, ya no surgía. Porque ya teníamos todo, ya teníamos fecha, ya teníamos sonidos, no había lugar. Y nos enteramos que ya estaba el olímpico funcionando, y por eso lo hicimos aquí, y dijimos, qué mejor, qué bueno que se haya dado la oportunidad de regresar. Sonido se dio todo, porque ni por aquí nos imaginábamos, porque la última vez fue mucha gente. No hubiera caído la gente si lo hubiéramos hecho aquí en el olímpico, porque casi le pegamos a 10.000 la última vez. Y el cupo aquí son 6.000, exagerando, entonces queríamos algo amplio para que la gente disfrute. Entrar al aire, como lo hicimos allá, la idea era allá, pero bueno, se dieron las circunstancias de regresar al barrio, y yo creo que es algo muy bonito, para mí es muy bonito. Y también, mis amigos, vamos a pasar a ver la instalación, vamos a conocer más de lo que está pasando aquí en el ex baile olímpico, porque sabemos que se viene gente de Puebla, de Toluca, de Tlaxcala, de Pachuca, de otros estados, a la fiesta del Simoney. El saber eso, mi baile, ¿qué es para ti? Muy emocionante, porque ya vemos, como lo he dicho varias veces, ya es un baile a nivel nacional, a nivel solidero de todo lo que es la república, porque ya viene gente a hacer sus excursiones, y eso para mí es muy importante, darle su espacio a esa gente, porque cuando vamos a sus lugares, nos reciben de una manera especial, entonces nosotros hacemos lo mismo. Y ahorita, como te digo, todo se fue dando. El lugar, el olímpico, el lugar clásico, salón, pues no se va a hacer en el salón, Richard, ya te diste cuenta, ¿no? Pues por eso les traemos la noticia, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí en este momento? Porque los camiones, el equipo, llegó desde temprano, llegaron desde anoche, estaban los camiones acá afuera de mañana. Sí, llegaron en la madrugada para conectarse, no sabíamos, en realidad, que se iba a llevar a cabo dentro del salón, como les decía. Gracias a Dios, todo se va acoplando, todo se va adaptando, el salón está en construcción ahorita, y sí hay manera de hacerlo adentro, pero Protección Civil dijo, ¿saben qué? Les vamos a dar un espacio más fresco, más bonito, y yo creo que es más barrio sonidero. Al aire libre, con todas las medidas de protección, y se me hizo buena idea, digo, bueno, sí, porque mucha gente sí se sofoca, se acalora dentro del salón. Es una buena vibra para comercio, si nos va a faltar un poquito, porque el calor hace que venda más bebida uno, pero todo se está dando, todo se está dando, entonces, si quieres, vamos avanzando. Vamos, ¿y qué te parece lo que vamos platicando, Imagín? Que le digas al público el cartel, para que se deleite y sepa lo que va a venir a escuchar en esta ocasión. Bueno, pues el día de hoy, ya está mi compadre el barraco, ya está ya el equipo, si te das cuenta, ya está ahí el trailer del barraco, que también llegó temprano. Vamos a pasar del lado donde va a entrar la gente, porque ahora va a ser del lado del talraniario, la gente va a entrar de este lado, Si se dan cuenta, aquí está la cancha del estacionamiento, por aquí va a estar la taquilla. Es muy importante que la gente sepa de la taquilla, porque piensan que ya no hay boletos, no hay boletos de preventa. Ya se acabó la preventa, ya es pura taquilla, o sea que sí va a haber exceso, sí va a haber entrada, porque por ahí, es que ya no alcancé, digo, no, sí alcanzas, pero ya, de taquilla, la preventa se acabó, pero la taquilla sí, o sea que no vayan a pensar que ya no hay boletos, que ya no hay cupos, no. Sí hay lugares, sí hay cupos, sí hay boletos, pero ya es precio de taquilla. El precio en Imagín, que ahorita todo va a estar creo en 100, yo me imagino que van a subir unos 20 pesos, por eso se les dijo desde hace dos meses, pero hasta la última hora. Ya sabes cómo es el mexicano, a la última hora siempre lo deja ahí, y cómprenlos aquí en el Ex-Badalí, y si no les vayan a vender gato por liebre, les den boletos de la Kermés, y luego gasten. Por aquí va a entrar la gente, por aquí va a entrar la gente. Aquí va a estar la alfombra roja, donde el Siboney va a caminar. Aquí vamos a entrar. Aquí va a entrar. No, pues aquí imagínate, toda mi niñez aquí. Yo puse aquí va a ser la cancha de fútbol, donde fue el de la changa, hace muchos años, y yo les decía, bueno, no, es que ahí, pues es pasto, el bailarino va a poder bailar. Todo lo dejaron a la mera hora. Le digo, pues si venías de pelear, es una cancha de básquetbol, es piso, ahí sí, ahí no hay problema, porque ahí el bailador se va a poder desprender a lo que sabe hacer, a bailar. Mira, si te das cuenta, ya estás adentro del baniario. Ya estamos, exactamente. Ya este es el baniario. El salón, hoy descansa, y aquí está, el aire libre, la lona, no va a llover, lo más es para que luzca la iluminación, el audio, se sienta rico el ambiente con la gente. Y ahí está el baniario. Les vamos a dar chance de que se metan a nadar. ¿Te vas también a Acapulco, mi Magín? Sí, vamos, ya sabes que ya, gracias a Dios, ya tenemos varios años yendo a Acapulco. Ya la gente ya lo hace tradicionalmente. Hace falta el cuerpo, también lo pide. Y qué mejor el barrio sonidero llegar allá en Semana Santa, que es a mediados de abril. Estamos preparando que ya estáñamos esos bailes como antes, son convivencias en el mismo hotel. Ahí mismo se hace la pachanga con un equipo modulado. Y así, el hábito de la alberca estás controlando, es una convivencia, porque todavía no se abre por lo de pandemia. Aquí va a haber también medidas de sanidad, van a tener que entrar con superbocas, ¿qué les vas a pedir al público? Todo, sí, obviamente, ahorita el gobierno siempre está pendiente de eso. Va a haber mucha seguridad, creo que cada quien es responsable de sus actos. Véngase protegidos, si se sienten más, mejor no vengan. Veamos por las redes sociales, la gente que tenga ganas de disfrutarlo lo va a vivir, porque nunca se ha visto un baile afuera del olímpico aquí en este lugar. aquí va a haber varias porque se siente un baile tranquilo, bien rico, bien relajado y yo creo que la hora del baile va a estar sabroso el clima, no va a estar a mucho grado como si lo haciéramos adentro del baileario. Digo, la cantina nos va a perjudicar porque mientras más nos va a dar más tomas. Así es. Pero aquí con el bailable los vamos a dejar a que les dé sed. Perfecto, y Majin, pues diles el cartel para que el público esté enterado quién se viene al aniversario de los Unidos y Bonet. Sí, mira, te estaba comentando el barraco que va entrando en su trailer. Ya está conectado nomás que lo sacaron porque estaban jugando en las canchas. El barraco trae el equipo, el equipo también lo trae obviamente un servidor que somos el festejado y lo trae Fania 97. Entonces son tres equipos, Siboney, Fania 97 y el barraco. Son los tres audios que se van a presentar que ya están conectados y ya están instalados y los demás vienen a hacer su espectáculo como ya se vivió después de pandemia. Pues ya se quedó como que esta esencia de venir a cabinear pero cada quien trae su estilo inclusive su olvido su perdengue pues él siempre viene con su cabina viene con sus propios laces a él siempre le gusta sobresalir y eso es muy padre con el olvido su perdengue la conga y ya traíamos ganas de traerlo desde cuando. Fue uno de mis ídolos cuando yo estaba joven viene Pancho de Tepito que nos quedamos con su aniversario que también nos cancelaron y íbamos a hacer allí en enero y ya teníamos a Polimaxi, a Changa y por lo mismo que no había permisos en Chimalhuacán pues se canceló. Viene los juniors empujando la juventud con el Giovanni la clave escandaloso gente que estuvo apoyándonos mucho en las famosas clandestinas de mi hermana Joana y Zayayín que se hicieron virales porque con poca gente se hacía un ambiente bien suave y ahí fue donde nació el que llore que llore hay que pasar todo eso mucha gente nueva Richard mucha gente que nos sigue de nueva generación yo digo nueva generación porque de pandemia para acá cambió mucha gente la misma que siempre nos seguía pero aparte nueva juventud y nuevas personalidades ya adultas que nos siguen gracias a las redes sociales un cariño grande de Ricardo su taxi y su rumba 3 ay amigo Richard me agarró aquí les venido escúpenme amigo saludos a toda la banda de Richard TV algo que nos llama mucho la atención y ahorita vamos a voltear las cámaras para que vean el equipo de audio siempre cada que es su aniversario del Chiboney trae sonidos de renombre y pues jalan a mucho público como es que el Chiboney elige los carteles para sus aniversarios hace alguna rifa es una votación o como se elige los sonidos para sus aniversarios más que nada como son los sonidos que trabajamos mucho entonces vamos a todas partes eso nos ayuda a ver quién es el que está jalando quién es el que está no estamos enfocados en la pura ciudad gracias a Dios vamos a todas partes donde se baila ahí te das cuenta quién es el que jala quién es el que está en su momento y cuando yo he ido a Puebla aquí he ido a cabería con Fania me da todas las facilidades me presta su cabina y me doy cuenta que está en su momento que tiene una energía y que transmite y la verdad dije me la voy a llevar para la ciudad de México y cuando lo publiqué se hizo algo no es la pregunta la pregunta exactamente hay público que critica la llegada de Fania 97 y hay público que apoya la llegada de Fania 97 ¿por qué te traes a Fania 97 a tu aniversario a lo mejor sabiendo que iba a haber mucha polémica? pues por lo que te digo yo había visto que él tiene su estilo porque cada sonido tiene su estilo por eso tiene sus seguidores sus propios seguidores y yo lo viví con Samurai en su momento que lo trajimos igual fue así como que muy criticado que después fue uno de los consentidos aquí en México que hasta tocó en el Peñón varias ocasiones con su propio equipo si hay una gran diferencia en cuestión de estilos porque Fania tiene un estilo más poblano pero ha tocado salsa ha tocado huaracha y Samurai tiene un estilo más ciudad de México peruana ecuatoriana entonces pero aquí el de la tarea y el de la misión va a ser Omar pero mucha gente empezó a criticar buenas y malas pero ¿qué te crees que hay mucha gente de aquí de la ciudad que nos está esperando gente de la merced que no son bailadores pero son de la merced y trabajan y venden ahí oye si se me ha ponido de sacarme una foto con el Fania caray o sea gente que me conoce a años mis cuñados oye este ¿por qué le va a tocar el Fania? o sea te das cuenta que sí está esperándolo la gente ¿no? porque las redes sociales pues hace que la gente vea al solidero pero no es como verlo en vivo entonces está muy esperado perfecto ¿qué te pasa imagín si vamos a ver el equipo de Fania 97 porque ya todo el público nos está preguntando ahí Richard TV queremos ver el equipo de Fania 97 pues aquí está viendo el público el equipo de Fania 97 primera vez llega Fania 97 y tiembla Mimajín en el aniversario de Enciboné y Mimajín si hasta decir que él se cayó el pancitas ahí está cortaba las casas el pancitas el ingeniero del Fania ya está trabajando saludos a la cabra la pancita vente Mimajín ahí viene el pancita señor mío ya que no has dormido no, no, no no, no no, no saludos a toda la banda de escucharte este rato platicamos contigo y tembló pero dinos en tus nuevas palabras ¿cómo fue esa frase? está padre la frase llegó la Fania y que tiembla ¿qué te puedo decir Mimajín ¿por qué crees que tembló? tras de haber caído no está lloviendo ni está temblando fue el Fania que ya llegó eso que todavía no probamos corazón yo no entendía yo me quedé bien dormido no sabía hasta que empecé a ver las redes hasta que me dijeron es que sí tembló de verdad yo dije ese pancita se aventó al choro mi pancitas estamos viendo el equipo de EO para el público ¿cuánto equipo de EO ahorita instaló Fania 97 y pues ¿desde a qué horas llegaron? llegamos como eso de las 6 de la mañana más aproximado bajamos 32 porque no quiso que bajaran más se nos puso el brinco no, ya nada más 32 todo es parejo íbamos a bajar como 60 pero no quiso tienes que salirte rápido de aquí porque va a haber evento mañana sábado de grupos cada quien mira se ve el colmillo que tiene acá el pancita hasta colocar escuchamos y el público escuchó que dice que hay mucha gente de señora de Fania aquí en la Ciudad de México inclusive vimos a gente de señoras.net bailando el Ricky Ricky Pa y haciendo las frases de Fania pues sí hay mucha gente que nos sigue y que nos apoya más que nada queremos saber cómo es ese bailecito es pegajón ya se lo aprendió ya la mayoría se lo está aprendiendo échatelo échatelo él es el ingeniero y te dicen que bailes el güero ¿no? el güero y el lomar ellos son los buenos son los que se van al valer al sañar ahí está ahí está mucho público está conectado está viendo esta transmisión ¿a qué horas van a poder llegar? ¿a qué hora van a hacer la entrada pues para que vengan temprano? desde las 7 ya debe de la gente poder entrar tenemos el cartel que inicia 7 y media desde esa hora ya empiezan los horarios que se han dado para respetar los tiempos para que puedan todos trabajar porque somos muchos pero hay mucha gente que viene de lejos y van a llegar temprano así es ahí tengo varias excursiones que me han estado comprando boletos de preventa y les dimos la prioridad de apartar de sus boletos a la gente que con tiempo nos habló y viene mucha gente de lejos y que llega temprano entonces desde las 7 y media va a pasar el baile acceso desde las 7 de la tarde acaba como de las 3 y media a 4 de la mañana está bien tranquilo está rico de clima para disfrutarlo al 100% fíjate imagín nosotros tenemos algunas historias en las cuales tú nos llegaste a contar hace años y pues tú empezaste desde muy joven esto de movimiento sonidero inclusive a veces hasta te daba pena era complicado para ti platícanos un poco recordar esa historia y ver todo lo que has vivido lo que has pasado y ahora pues festejar un año más y saber que el sonido simonei es uno de los sonidos no solamente más conocidos sino populares y queridos del movimiento es algo muy padre que nunca me imaginé cuando volteas atrás y ves todo lo que has hecho y se salió la pena las desveladas el esfuerzo el miedo y todo lo que viví porque así como personalmente como estaba yo chavo sí me ponía bien nervioso que no lo daba a ver porque pues era yo la cara del simonei recuerdo cuando traje al fantasma bueno mi papá lo trajo igual la misma situación del fan ya no muy criticado pero me atascó el olímpico eso fue en 2002 2002 cuando llegó fantasma al israeli olímpico y yo estaba muy emocionado y todo eso me hace hacer los carteles entonces llegar al fantasma a Puebla digo de Puebla a México fue un boom nos echaron muchos sonidos de nombre y de la ciudad encima porque ¿cómo puedes apoyar a ese tipo de sonidos? ¿no es que ellos me apoyan cuando vamos para allá? ¿no? y aparte pues es mi trabajo yo quiero yo hago me negocio con el que yo quiera ¿no? si había varios inconformes todo ese tipo de cosas que hacemos hicimos con rock and roll o sea hemos hecho varias variaciones de carteles pero todo eso me hizo madurar como sonidero me hizo aprender rápido yo a los 17 años fue mi primer cartel con un sonido grande condor ponga simonei aniversario de la alucinación en mesa y en ese tiempo de moda era el grupo guajiros si te vas a acordar o sea alguna vez supiste estaba la quebradita de moda el grupo guajiros grupo oasis eran unas 5 mil personas en la calle te parabas en medio y te sentías que temblaba pero era porque todos bailaban en el patio de caballito era el baile de quebradita entonces ahí fue mi primer tiro con sonidos grandes y de ahí para acá me curtí y mi hija de Maggi algo que también el público en ocasiones no sabe mucho porque conocemos la vida pública de simonei pero también vemos la otra parte que el señor don Mario pues siempre te ha apoyado es parte muy importante del simonei porque muchas decisiones se toman con el señor don Mario pero en que momento te dice sabes que Maggi necesito que tu te pongas y seas parte del sonido porque pues o eres tu o no hay nadie mas y como te lo dice no que te dicen como somos de una familia pequeña está mi mamá doña Juana mi hermana Joana mi hermano mi padre yo y mi papá los cinco empezamos a trabajar en el simonei y se fue dando nunca nos imaginamos que fuera a crecer tanto entonces nosotros estábamos jóvenes y íbamos en la secundaria cuando ya el simonei tocaba y nos íbamos a tocar nos teníamos que ir a tocar más afuerzas que de ganas porque ya era trabajo de la familia hasta mi mamá llegaba ahí con nosotros entonces nos poníamos a trabajar y solitos se dio ya la traía yo desde chavito porque ya el simoneo ya llevaba años pero en ese tiempo le ayudaban mis tíos en ese tiempo los chalales no te cobraban era por el gusto al sonido este es el estado simonero este es el estado de los que trabajan no el otro que traigo yo que son los que nada más vienen a tirar rostro estos si son los trabajadores como se llama el estado del simonei pues tenemos varios nombres porque son los carramadres y los otros de allá son los que no se bañan ¿cómo se llama este...? ay, nada, se volvió se volvió es que son una generación nueva y son los de antaño son pista, iluminación que es de la nueva generación y los de allá pues son los que siempre han estado con nosotros la mala familia de este lado es la iluminación que traemos los pegamos a todos a nuestro lugar para dejar la pista libre para que la gente tenga cómo bailar y no estorbar con los cuadros exactamente nosotros siempre hemos hecho eso nos hemos dado la tarea de visualizar el baile y ver que no estorbe a la gente y que la gente no se caiga porque luego vas caminando y chin lo más pegado que pudo a cada equipo y que no pusieran cuadros en medio todos traen cuadros mi compadre Barraco todos tienen cuadros de aluminio pero era un amontonadero entonces sabes que cada quien a su lado no se metan a la pista a que esté libre y puedan bailar sabroso por eso fue la idea fíjate mi imagín ahorita que estamos viendo tus estructuras el audio y todo lo demás hace mucho tiempo yo veía el Siboney que pues siempre ha tratado de meter e innovar con su audio cada cuando el Siboney actualiza y pues mantiene su audio adecuadamente pues más que nada cada que ya lo necesita el equipo porque si somos de los que trabajamos mucho gracias a Dios no nos gusta cobrar muy caro nos gusta cobrar lo justo por eso tenemos mucho trabajo entonces el equipo se cansa como toda una bocina se cansa un bafle ya de repente ya no aguanta por ejemplo que te das cuenta están sucios por el trabajo le decía a un amigo es que nosotros tenemos el equipo bien limpiecito entonces ustedes no tocan como no lo van a tener limpiecito y a donde nos meten nosotros tenemos que a fuerza meternos porque ya nos pagaron no somos payasos no sabes que regresate nosotros hacemos la misión a lo mejor lo vas a bajar todo pero tienes que cumplir a donde se meta entonces cada que ya el equipo se ha alcanzado es cuando empezamos a renovarlo y actualmente ¿cuánto audio tiene en total Sibonella? son 10 módulos de audio que son 40 graves tenemos 20 medios que es lo básico en cualquier sonido pero tenemos el equipo de la clave que no lo hemos trabajado lo compramos semi nuevo porque renovamos hicimos talacha con el equipo de la clave para Giovanni porque tiene mucho trabajo también Giovanni y el equipo pues es parte de la familia si oye la clave no va a ser más duro que el Sibonella saludo a la banda de Richard saludo a la banda de Nata saludo a ese tipo ese sí de los veteranos ¿cuántos años con el Sibonella? 20 años ¿hay aguinaldo? sí un poco un poco un poco ¿cómo te sientes ser parte del aniversario de Sibonella y pues sabiendo que tú eres una pieza fundamental ya que cualquier situación o error pues es parte también de ustedes y también todo lo bueno es parte de ustedes más que nada que ahora sí es parte del staff ponemos el desempeño a lo que da ahora sí que quede lo más bueno que esté ¿no? ¿tú qué realizas aquí en el Sibonella? conectar en la parte de atrás lo que es este sistema de audio ahora sí que de pura él es el encargado oficial él es el que llega checa y habla con el promotor o con el otro sonido y se acomoda y él es el que tiene más regaños porque él es el encargado tiene más presiones a lo mejor no lo vemos cuando no lo ven las personas peruanas no y aparte ¿sabes qué? ¿quién es de los que se sale porque no le gusta ver tanta gente? porque dice yo te dejo a la cabina y tú llegas y haces tu desmadre ¿lo regañas? no, no, no yo le digo porque me dicen mis papás a mí no, es que dicen nata que luego están las cubas ahí tiradas y que ya escalaron el cable de atrás porque hay ya es que vean atrás también igual hacen pipí ya, ya casi ya nomás aprovechan de tanta gente quedó chicloso el piso pero no pero sí él es el que lleva más regaños porque él es el encargado y al final de cuentas él es el que le dice no es el que le gañen es el que se quejan con él pero ha sabido trabajar y mantenerse porque ya cuántos años mantener a la máquina más que nada viva ¿ustedes con la banda gustan algo especial para alguien? para mi esposa para mi esposa Vero si viene a trabajar si viene a trabajar mi Mayín ahora sí esta pregunta es importante así como estás ¿por qué el Mayín permite que tanta gente entre a su cabina? ¿por qué lo haces? me gusta el público sentirlos así cerquitas conmigo disfrutarlo es algo como que la adrenalina pero también hay cosas así como que yo cuando iba yo a las tocadas veía que pues no te dejaban y yo también era de los que traía mi tarjetita y la mandaba y la pasaban y la pasaban y nunca llegaba nunca llegaba al locutor entonces ese tipo de cosas se me quedaron muy grabadas y dije no yo no voy a ser así yo voy a ser normal porque somos del barrio para la gente y la gente le gusta por eso me quedé así yo como que hacerlo así disfrutarlo que es lo principal disfrutar con la gente el baile porque eso viene y eso vengo yo también a disfrutar pero haces un trabajo trabajoso se cuesta más trabajo hay personas que yo he visto en los bailes que se te acercan mucho unos te abrazan inclusive hasta no sé si te dan piquetes por atrás me ya viste a Raúl López que no me agarró hay gente que te he hecho maldades o a veces es parte de la gente que también pues cotorrea contigo no, que te crees que la gente que entra ya son amigos de años ya es gente seguidora gente que que tiene la confianza porque hay gente que por obvia razón no se mete porque pues no me conoce o a lo mejor hasta me tienen miedo pero muchas veces no te conocen tal y como eres entonces ya cuando te conocen tienen esa confianza de llegar de meterse y traerlas a los cielos y la cuba y eso es padre porque nos ves contentos eso es lo que me gusta alguien toma en los bailes no toma sí, sí la verdad sí si usted nos dijera por ahí ¿cómo se le llama? alcohólico social me chingo mis cubitas en las tocadas pero acabando de tocar ya no tomo ya no más es convivir porque luego se te hace ya biche viste estar tomando tomando no acabo de tocar y vámonos ya descansamos porque el otro día hay que trabajar antes sí gozaba marchamos y me seguía de chismoso platicando y ahorita quizá lo de las cabinas me has visto cómo andamos en un día me chingo hasta cuatro bailes necesitamos que vengas a Tepito necesitamos que vengas a las lucharadas de acá ¿a qué horas? 3 de la tarde híjole esa hora no trabajo pero hay tanto bueno entonces voy pues ahí está pues todos aquellos que quieran contratar al Mayín al Sibonet llevarlo a sus eventos debajo del video dejamos los teléfonos para que también pues porque hay mucha gente que queremos a Richard te hubiera tocado tratar de contratarlo pero es difícil tienes que diario tocas cuatro o cinco veces gracias a Dios si hay mucho trabajo disfrutamos el trabajo yo creo que es lo que le gusta a la gente ser parte de nosotros llegamos a un lugar y ya salimos como compadres parte chida de todo el movimiento ¿no? vamos allá con el barraco exactamente a ver si está mi compadre estamos viendo el equipo del barraco Jorge no sabe ni qué onda este hombre se quedó así como buenos días amigo buenos días ¿cómo estamos? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿algún refresquito? ¿una cervecita? ¿no? tengo la confianza de pasarlas acá porque eso ¿por qué tanta amistad con Jorge? ¿por qué tanto cariño? ¿por qué ser parte de lo que es también sonido barraco? lo que pasa es que nosotros hicimos una amistad desde que él llegó con Pancho ya tiene 20 años que pasó esto y tuvimos una comunicación desde un principio y él era de los que siempre conmigo se quedaban a convivir ¿no? pero se hizo una amistad más que nada porque se atrevió a pedirnos consejos más que nada a mi papá ¿no? que tu jefe la neta me motiva es que tu jefe te dice cosas que ni mi propio papá me decía ¿no? entonces esos consejos a él lo hizo aventarse a nuevo si bien que yo lo apoyaba y que yo no le ponía cara pues mal me agarró cariño entonces cuando me dice que quieres ser barraco digo hace todo tu derecho pues ya hiciste trabajo ¿qué lo hiciste? ¿tú eres el que tiene las ganas? échale ay tu papá me apoyó y me dijo que me iba a ayudar para pues para recomendarles donde hacer barcos y comprar cosas y yo sí también y por eso como que nos agarró mucho cariño la mancuerna que más hemos visto es Siboney y Berraco ¿tienes alguna otra de mancuerna o ha visto una de las mancuernas igual que de Berraco con dos sonidos con el Siboney? pues se hizo lo que era la rebelión con Jorge se hizo la doblez con Siboney y Cóndor pero eso ya fue como por el 2000 99 como tres años jugamos con Cóndor tocando muy seguido con la Conga era la banda Siboney conguera y hubo un tiempo con el Rumba que era la banda Siboney conguera que era Macapulco que era muy Chacapulco y nada más la dinastía la clave se me dio loco que luego se pone la dinastía a Ligares pero yo he trabajado con todos con todos con todos con todos con todo me llevo bien cada quien tiene su lugar cada quien tiene su espacio cada quien tiene su gente eso es lo que yo siempre le he dicho no importa que el Polimar se vea impresionante él es Polimar el Cóndor llega muy él es Cóndor ya tenemos nosotros nuestra gente nuestra ciudad y como nos vemos así la gente nos gusta entonces cada quien tiene su estilo su manera de trabajar y su sonido que es lo principal es un sonido que no solamente ha dejado huella sino está siendo una gran historia y pues de verdad yo me siento parte también de eso porque hemos estado trabajando muchas veces juntos y pues principalmente mi ballín las colaboraciones y no solo eso la presidencia que tienes para tratar a cada uno de nosotros y eso es lo que hace que el público se acerque contigo como eso a lo mejor impones pero ya con dos temas que te tratas ya se vuelven parte de la vista con el Chacapulco no es una idea que la gente que se acerque a uno se suman y se suman y se suman y te das cuenta hoy en día yo antes hacía 20 playeras para el aniversario y dices ¿quién? que me siguen pidiendo ahorita tenemos ya arriba de 2.000 boletos de vino o sea que esperamos un día total mucha gente sin volver a mucha gente que viene con la playera puesta yo siento bien bonito ver con estas playeras o ahora sus cámaras quiere decir que hicimos bien las cosas y eso es muy padre para nosotros saber que la gente ha disfrutado por su trabajo y que el esfuerzo y todo lo que hemos hecho ha servido para algo para ser una familia cibolera como le decimos me imagino te felicito porque siempre tenemos el espacio para platicar y te doy tu abrazo por este gran aniversario y muchas veces tanto a mí y yo te festejo doble porque después de las 12 ya es mi cumpleaños ya también lo festejamos doble y tenemos lo principal para nosotros en la música hace falta sacar éxitos y hoy va a ser un día de temas de estreno de temas nuevos de temas que hemos sacado de edición de compacto y de discos porque justo dime que no quiero tocar el disco y yo hago un mal comentario el disco aceptado es el máster es el original de ahí lo grabamos a un compacto y de ahí lo transmitimos a la gente grabamos algo especial o sea que en el oído con la música va a valer la pena vénganse a bailar 7 de la noche iniciamos para que vengan a simonear hoy 37 años de edición así es 37 años del semana y de Richard TV nos invita a todo el mundo vénganse vénganse está todo listo ahí todavía hay muchos boletos para que no se me agüiten de ahí de todo y pues muchísimas gracias y nos vamos gracias a ratito nos vemos vénganse para acá me voy a echar un baño a ratito nos vemos gracias